Lo que se ve nunca es lo que parece Todos quieren aparentar Lo bueno nunca dura para siempre Y ahora me pesa la verdad Estoy encerrado en mis cuatro paredes Sigo peleando contra la ansiedad Y ahora que mi mente sabe lo que siente Mi cuerpo ya no puede más Porque yo hice lo imposible para comprender el amor Lo intenté de todo pero nunca correspondió Y mi corazón, él ya se rindió Así es el amor Cuando un te amo se vuelve un te quiero Sé que algo malo va a pasar Cuando los abrazos no son verdaderos Es cuando tengo que escapar Cuando me despierto pero tengo sueño Me duele y no puedo aguantar Y si las palabras no suenan sinceras No sé si algo debo cambiar Me dije a mí mismo que en el amor no creyera Seguir adelante para no mirar atrás Aunque hay muchas cosas que en el mundo yo quisiera Cuando oro los ojos encuentro la realidad Cambiaría todo si en mi mano se estuviera Arreglar errores para volver a empezar Y ahora que mi mente sabe lo que siente Mi cuerpo ya no puede más Porque yo hice lo imposible para comprender el amor Lo intenté de todo pero nunca correspondió Y mi corazón, él ya se rindió Así es el amor 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 ¡Suscríbete!